Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo con Age of Mythology, estamos con el capítulo número 11 de la caída del tridente, la reliquia perdida. Y bueno, pasamos a Egipto ahora. Arcanthos, Ajax y Quirón emergen del inframundo y aparecen en otra parte del mundo, pero antes de que puedan conseguir sus pertenencias deben ayudar a Manra a desenterrar la espada del guardián. Bueno, no paran de darnos misioncitas, la verdad es que el anterior fue bastante fácil, dentro de lo que cabe, las sombras esas estaban un poquito rotas. Pero muy bien, muy bien, la verdad es que muy bien, me está gustando mucho, ya lo sabéis. Así que, bueno, acordaos que son 35 creo, 32, no me acuerdo, son una barbaridad. Y vamos simplemente por la 11. Así que bueno, vamos para adelante a ver qué pasa. Vamos a ver, la reliquia perdida. Ahora estamos en Egipto, estábamos aquí arriba, en Grecia por ahí, y ahora pasamos aquí, madre mía. ¿Dónde co... ¿Qué? ¿No tienes ni idea de dónde estamos? ¡Almirante! ¿Qué estás haciendo aquí? Estamos perdidos. Y sin suerte, soy a Manra. Prepara a tus hombres, debemos defender esta zona. ¿Defenderla de qué? Este oasis esconde tesoros bajo el agua. Hay una reliquia aquí. Mis enemigos están intentando hacerse con ella. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Mira a tu alrededor. Estos pasos son la única entrada a este oasis. Si los tomas, te toparás con los adoradores de Zed. Elige si quieres morir allí. O luchar aquí conmigo. Vale, bueno, pues... Ya escuchasteis a la dama. Reportad estas defensas y preparaos para el ataque. A la dama. Oh, qué bien habla, eh. Vale, pues entonces, si no tengo aldeanos para construir ni nada de esto, entiendo que... Bueno, tengo aquí a estos. Espera, 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 que sí que tengo aldeanos, tío. Sí, tengo un montón de gente, sí. Sí, 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 sí. Vale, tengo que proteger estos pasos. Oye, en este no hay muralla, tío. ¿Qué me estás contando? En este no hay ni una muralla. Estoy por acá corriendo. Ah, no. Madre mía, es que me lío porque veo esto y parece una... ¡Oh, que se esperen! Vale. Voy a mandar a mis arqueros. Esperemos que me den un poquito de... Jolín. No me han dado tiempo para hacer nada, tío. ¿Estos siguen? Vale, pues bueno, en general tengo bastantes recursos, menos madera. ¿Que me van a romper el muro? Ya, sois un poquito lentos. No, me vienen por aquí. No me han dado tiempo. No me van a dar tiempo, tío, protegerlo. Mira, me han matado. No, me lo van a matar. No. Me mataron. Cómo en la mar. Vale, estos han llegado bien. Vale, vamos a mandar a otro aldeano, tío. Va, chicos. Vale, ¿esto qué hace? Por cierto, selecciona cualquier lugar para que todos tus aldeanos recojan oro más rápidamente. Tengo que matar a ese, que está todo débil, hombre. Vale, me atacan allí ahora. Jolín. Vale, creo que lo suyo sería... ¿Tú exactamente qué haces? Convocados para los ejercicios para ayudar a la exploración y proporcionar el campo. Ajá. Vale, tengo el mercado aquí. Aquí tengo esto. Coge más oro, por favor. Lanzador de hachas. No sé, vamos a hacer lanzadores de hachas. Venga. Sí. Creo que sí. Creo que la clave va a ser hacernos más... Más... Esto, ¿eh? Más torres y cosas. Venga, chicos. A ver, porque no van a romper eso y al final no merece la pena tampoco... ¿Vosotros qué hacéis? ¿Vosotros qué hacéis? Poneos a pillar de esto comida. Bueno, tú vete conmigo. Vete conmigo, vete conmigo. No. ¡Ah! ¿Cuánta gente, tío? No, tú no puedes hacer nada. Así que quédate aquí. No, son lanzadores de hachas, pero no lanzan hachas. Me encanta, tío. Me parto, tío. Joli, cómo tardan, en serio. Eh... Vale, lo que tú digas. Venga, poco a poco. ¿Quién me ataca? No paráis de atacarme, pesados. Vale, estoy aguantando, ¿eh? Bueno, este ya ha terminado también. Tengo un lancero y tengo lanzadores de onda. Pues a ver, podría intentar... La reliquia está al descubierto. ¿Dónde es donde había en roto? Por aquí. Por aquí casi han roto, ¿eh? Podrías. Vamos a mejorar esto también. No tengo casi madera. Venga. Vale, ya le queda poco, ¿eh? A la reliquia. Para salir... Vale. ¿Dónde vas todo lo que tú? Anda, quédate aquí. Enseguida te emocionas, macho. Ponte para acá tú. Míralo. ¿Qué viene aquí? ¡Ostras! ¡Ostras! No, la hemos liado. Tío, motiva. ¿Qué pasa con tu motivación? ¿Arkantos? No estás motivando, ¿eh? Me demora tu rey. Vale, me están atacando por los tres lados. Tenemos... Creo que los de las ondas son mejores, ¿no? Necesito madera. Qué lástima. Oh, tío. Ah, joder, qué rápido, tío. Mira. No puedo, no puedo hacer nada con estos, tío. Vale. Venga, vení a volver otra vez aquí, anda. Venir aquí. ¿Quién hay parado? Por ahí. Tú, vale. No problema. No. Oh, no. Quiero hacer muralla, tío. Me lío, ¿eh? Me lío en serio con los edificios, tío. Estos. Se han cargado a todo el mundo, tío. Vale, creo que es un buen momento para mandar a estos. Y aquí también han entrado ya a todo el mundo, tío. Me han matado a la lea, ¿no? No, lo he perdido. Vale. Vale. Por este. ¿Dónde están...? Ah, están ahí con la muralla ellos. Ellos a su rollo, ¿eh? Cuidado aquí porque vienen para acá estos amigos y hay que llevar cuidado. Sí, tío, ya lo veo. ¿Qué chile, Marcelo? Son demasiados, tío. Vamos a mandar a más aldeanos, tío. A todos los aldeanos, hombre. Venga, que vengan aquí a todos los que quieran, tío. Mira a esos, a por estos. ¿Dónde está catapultado, hombre? Venga. Voy a intentar hacer... Si tengo material suficiente. Me encierro por aquí. Me voy a dejar a estos dos fuertes aquí y a los aldeanos que se queden por fuera. Es una pena no tener más aldeanos, ¿eh? A ver. Vosotros también. Venga, venid aquí. Mira a estos flipadetes. ¿Qué es? Eso es. Este... Qué bobo. Tenía que haberlo montado de otra manera. Hubiera pasado, hubiera pasado literalmente de estas murallas y me hubieran cerrado directamente aquí, ¿eh? Pero digo en serio, posiblemente hubiera sido lo mejor. Vale, y mi aldeanito... ¿Dónde está? Vale, y para acá. Cúrame a estos. Por favor, dice... Anubis otorga a los lanceros armas cubiertas de... Ah, bueno, esto no. Por cierto, no hay... No, no. No puedo construir un templo ni nada tampoco. Están derribando una de las murallas. Ya, bueno, hace tiempo que me da igual, ¿sabes? Han sobrepasado una de las murallas. Han sobrepasado todas ya, hace rato. Venga, vamos a ver si centramos el ataque... por aquella zona. Vosotros venid para acá. Me queda poco oro, ¿eh? ¿Vira? ¿Esto qué es? ¿Son criaturas mitológicas? ¿Juegar con eso? No, me van a romper. Pero me lo juego. El macho es que estoy más rápido que... No, vosotros no quiero que el mutanis tan fácil. No, tú cura, tú cura, hombre. Tú cura, no. Madre mía con el bicho ese, tío. Muy bien, chicos. Ya me han roto el edificio de este. No me ha durado nada, tío. Eso, eso. Alcantos. Va, a tope. Uy, viene mucha gente. ¿Qué le queda a esto, tío? Venga, por Dios. Anda que tengo algún poder. No tengo ningún tipo de poder, tío. Venga, caer sobre las catapultas. Vamos, 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 vamos. Venga. Vale, volvemos atrás. Mercadito. ¿Qué tal, mercadito? Un poco reventa el mercadito ya, pero bueno. Joder, tío, macho. Fijaos lo que cuesta romper una catapulta. Es que me parece increíble. Adiós. O sea, si se para. Cuando no se para, mejor dicho. Si se para no hay ningún tipo de problema. Vale, bueno. Por lo menos los ataques me vendrán por esa zona. Mi monje aún está ahí, ¿no? Sí. Bien. Perfecto. ¡Eh! Qué graciosos. No tengo mucho oro, pero podría intentar hasta cerrar aquí, ¿sabes? No. Qué pesado soy, tío. ¿En serio? ¿Y esto? Oh, viene. Corre. Várate por acá. Empieza por aquí mejor. Te has metido un poco... Tú solo has sido un poquito locura, ¿eh? Por tu parte. Meterte de esa manera. Venga. No me queda mucho oro, pero aún puedo darme... Puedo intentar... Comprar 100 unidades de comida. Comprar tal. Comprar 100 unidades de... Vender. Esto es. Así. Y por lo menos... Me podría intentar encerrar más. Tranquilamente. Bueno, esto ya está, chaval. Pues esto ya le queda nada. Mira, mira, mira todo lo que viene por ahí. Va, es que pena. No puedo cerrarlo todo. No me da tiempo. ¿Por qué no puedo cerrar aquí? No lo entiendo. No sé, pero esa gente ya está aquí. ¿Por qué vais a por el aldeano, tío? No. 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 Pero, ¿cómo hacéis así? Mira esto. Que dejas al aldeano. Ah, he ganado. Espada de Excalibur. Bueno, soy mala gente, tío. Nada, pero ha estado muy fácil, la verdad. Estás comenzando la parte egipcia de la campaña. ¿Te gustaría ver un breve tutorial sobre Egipto? Ostras, ¿esto lo vemos o qué? Va, lo voy a ver. Bueno, da igual. Es que no sé si va a haber algún vídeo. Voy a decirle que sí, ¿vale? No voy a decir que haya algún vídeo y nos lo perdamos. O os lo perdáis, mejor dicho. Aunque muchos ya habéis jugado. Cuando se juega con los egipcios, hay dos cosas que tienes que recordar. Vale. Primero, el faraón es una de las unidades más importantes. Puede otorgar mayor poder a los edificios de la ciudad. Gracias a ello, el edificio formará unidades, buscará mejoras y reunirá recursos de forma más rápida. Esto me recuerda a la Age of Empires Online, tío. El faraón también puede acelerar la construcción de los edificios encargándose de los cimientos. Tu faraón es muy poderoso contra las unidades míticas. Vale. Tan solo dispones de un faraón, así que piensa bien cuándo y dónde lo utilizas. Los egipcios obtienen favores construyendo monumentos. Se pueden construir cinco tipos de monumentos. Tú solo puedes construir uno de cada. Obtendrás favores de forma más rápida con cada nuevo monumento que construyas. Vale. Vale, perfecto. Pues nada, para el siguiente capítulo empezaremos con los egipcios, parece. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!